Comentaban por aquí incluso parecido con Diego Luna Ya, me lo han dicho muchas veces, de hecho nos dio un premio en Allá, en Los Cabos y era como muy extraño de... Me lo habían dicho tantas veces que se me habían confundido Los Ángeles con él alguna vez Yo no lo veo tanto, pero cuando lo vi en persona y era como, claro, quería hacerme la foto por el cachondeo con los amigos pero en ese momento era como, no me atreví, ¿no? Y queda pendiente la foto con él, él es un poco más guapo por eso Las siete diferencias, ¿no? Oye, ¿cómo has recibido este en Goya al mejor dirección novel? Con mucho gustito Bien, con, no sé, contento de... Ahora me da rabia no poder estar con mi equipo celebrando que me han sacado aquí, me han traído aquí, que es un poco extraño pero tengo ganas de salir fuera y dárselo a ellos también Oye, es una película de premios, 10.000 kilómetros, ¿no? Premios que llevasteis en Málaga, premio que tenéis aquí tenéis el reconocimiento, desde luego, de lo que es la industria y lo que es la crítica Sí, y bueno, y también realmente, no sé, es como aquí ha llegado mucha gente, ¿no? Que es lo bonito, que nadie se lo esperaba que una película que dice, ah, pequeña y luego pues han ido pasando muchos accidentes muy bonitos a lo largo de la película que han hecho crecer y llegar a mucha gente, ¿no? Y que mucha gente ha conectado con ello que siempre te sorprende, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo surgió todo el proyecto de hacer esta historia de amor a distancia? Pues cuando me fui allá a Los Ángeles hace seis años, ¿no? Como me decían el discurso y empecé pues a mantener muchas conversaciones evidentemente pues a través de pantallas y de cámaras web y una doble vide casi, ¿no? Que llevas, ¿no? Que llegas a casa pero luego te conectas con tu familia, con tus amigos con la gente que has dejado y pensé que había una posibilidad de hacer una película muy contemporánea sobre la gente, sobre nuestra generación pero a la vez que hablase sobre el cine, ¿no? Sobre las cámaras, sobre cómo nos comunicamos con cámaras y pantallas que son las propias herramientas del cine, ¿no? Y porque si no, si te dicen dos personas en una habitación ¡Uf! ¡Qué coñazo! Pero de repente había todo un lenguaje por explorar ahí que me interesaba ¿Y la producción cómo fue? Porque es una producción... Da la sensación desde luego de ser producción internacional estamos en España, estamos en Estados Unidos pero ya has dicho tú que es una película pequeñita ¿No da tanto la sensación de pequeña? Fíjate Sí, la verdad es que yo nunca lo pensé así que fueron los adjetivos que te han ido puesto después porque solo hay dos actores, ¿no? Pero fue una decisión, de hecho, en ese momento dado de que en un guión originalmente había más secundarios, más personajes pero nos dimos cuenta que con esos actores no era una decisión de producción, fue una decisión estética es decir, con estos dos personajes se puede explicar todo el resto superficial Entonces, bueno, de hecho pensábamos rodarlo en realidad en Los Ángeles, Barcelona lo que pasó es que por horarios de Natalia no pudo ser posible y tuvimos que un poco falsear la localización de Los Ángeles en Barcelona Pero claro, lo bueno también es que con nuestros compañeros de La Panda que es la productora que tenemos allá en Los Ángeles pues era muy barato podíamos realmente hacer un barato, un rodaje bastante económico con pocos recursos también en Los Ángeles que es lo bonito de poder hacer ese puente que hacemos allá ¿Y el trabajo de montaje cómo fue? Porque hay secuencias en las que, por ejemplo, hay un cierto tono de estilo que de repente cortas en un momento que no nos esperamos ¿Eso estaba ya previsto? ¿Habéis jugado mucho en el montaje? Sí, yo soy montador de profesión y todavía cuando me preguntan y paso a la frontera de Estados Unidos mi visado lo tengo de montador, no lo tengo de director Entonces sí que es una cosa que me preocupa mucho y que me tiene muchas horas Parte del lenguaje del montaje lo descubrimos cuando hicimos un corto y básicamente que eran fragmentos Entonces ahí cogí esa idea de los intertítulos y ahí aparecieron esta cosa Siempre tenía en mente la idea de que tú tuvieses ese fragmento donde tú entras demasiado tarde o a mitad donde precisamente crear todos estos huecos donde tú no sabes lo que ha pasado y emocionalmente como espectador puedes poner tu propia cosa que puedes todavía seguir, que es lo que está pasando pero hay cosas, consecuencias que no siempre son lógicas que son emocionales y ahí cada uno tiene que llenarlo y pedir la participación del espectador sin perderlo completamente y decirle, ah, pues tú te haces tu historia pero sí que tenga que rellenar esos huecos Ha sido a Estados Unidos para huir del montaje americano del montaje invisible en parte Sí, pero bueno, a la vez también yo creo que es una cuestión de montadores que hay un momento en el que, de estilo personal también que iba con la película pues como tenía este plano de secuencia tan largo con el tan fluido de alguna manera de repente como buscar el lenguaje abrupto hablaba un poco de cómo es esa relación entre ellos dos Oye, ¿en Estados Unidos se ha visto la película? Sí, se ha visto un montón de festivales de hecho íbamos a estrenar ahora en tenemos una distribuidora que nos están cuidando de maravilla que han hecho sus estudios y de mercado que son los que han producido también una película Isabel Cochet con Ben Kingsley ahora y lo que vamos a estrenar para la temporada World Season que se llama ya lo que pasa es que como al final nos salió lo de los Oscars pues como se estrenaban todas las películas extranjeras han preferido esperarse y se están calculando un poco marzo, abril para poder estrenar en buenos cines pero sí, bueno, se estrenará en Hong Kong ahora está en Holanda en los cines ahora se estrenará en Francia, en Grecia o sea, estamos bastante alucinados Estupendo, y ya para terminar de cara al futuro que otros proyectos tienes es más como montador, como director como doble de Diego Luna No, sí que me gustaría seguir trabajando en montador tengo una película de una directora independiente que me gusta mucho de Nueva York que seguramente estará en verano pero yo estoy escribiendo ya vamos por la cuarta versión del guión una película para en principio pensada para David y Natalia diferentes personajes, diferente historia una especie de comedia dramática más o menos pero alentarse un poco más en el terreno de la comedia naturalista y nada, y ahí pues bueno estamos escribiendo pero como sé que es un proceso largo de escritura y no quiero y no quiero también como estresarme demasiado quiero dedicarle el tiempo necesario para que el guión sea lo mejor posible Estupendo ¿Te vemos solamente en Españoles por el Mundo? ¿O por ahí fuera? No, ahí salieron mis compañeros de la banda que salieron todos ahí yo no estaba en ese momento estaba aquí pero así que hay unos cuantos españoles en el mundo ¿Pero volverás o como lo ves? Sí, bueno, mi plan es poner un pie aquí y un pie allá porque la verdad es que aquí tengo una libertad para trabajar que me gusta y también hay proyectos que me interesan allá pero al menos explicar mis historias me cuesta yo creo que Estados Unidos es un país muy grande y muy complicado que todavía, aun están cien años allá, todavía no entiendo la idea que tenemos de Estados Unidos es una imagen de Estados Unidos entonces me cuesta mucho explicar historias de allá a no ser que sean de guiones de otra gente entonces bueno, ahí es una cosa que iremos viendo pues muchas gracias, señora Muchas gracias